Esto es Dos Tiempos al Aire, una manera entretenida de hablar de deportes, con Ángel García Torraño, Juan Carlos Elborrez Nava, Virginia Ramírez, Juan Pablo Fernández y Beto Valdés. Noticias, análisis, humor y polémica, solo por Aire Libre 105.3 FM. El live streaming por Conecta MX Oficial. Sal de tu rutina, respira aire libre con Dos Tiempos. Sueño con una realidad. Quien mira hacia afuera sueña y quien mira hacia adentro despierta. Entonces sueño despierto en que voy a ser el mejor entrenador del país. Voy a ganar todo en México. Voy a ir a España, voy a ganar todo. Voy a Inglaterra, también voy a ganar todo. Y después voy a regresar a la selección mexicana a ganar el Mundial. Bienvenidos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos en Dos Tiempos al Aire. Ahí escucho, Virginia, un poco de ruido. Si me dio, te nos puedes ahí alejar un poquito. Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarles. Estamos aquí en Dos Tiempos al Aire. Es un gusto que nos acompañe. Es jueves 14 de abril. Y tenemos muchísima información. Estamos completamente en vivo para platicar con todos ustedes respecto a los temas importantes que se están dando este día. Relacionados, por supuesto, con el fútbol y con otras situaciones. Chivas se ha quedado sin técnico. Marcelo Michel Leaño no es más el entrenador de Guadalajara. Y me parece que se habían tardado. Y a ver quién más sale a ver la cara. ¿Cómo estás, querida Virginia? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Pues ya sabemos eso. No siempre cuando alguien ratifica y dice... Es que sabes que estoy como en un lugar con mucho aire. Por eso a lo mejor escuchan mucho oído. Es el aire que está aquí. Pero creo que cuando dicen... El entrenador se va a quedar y se va a quedar todo el torneo. Siempre viene la bomba y sabemos que no va a durar más. Y por eso es que a mí no me sorprende que hayan decidido decirle adiós al Leaño. Sí, no, a mí tampoco me sorprende. Lo que me sorprende es que lo hayan dejado. ¿No, Beto? ¿Cómo estás? ¿Cómo te gusta saludarte? Claro, claro. Un abrazo fuerte, Ángel, Virginia. También a David que nos ayuda ahí con los comentarios de YouTube. Mira, el chavo no tiene la culpa. Si a ti llegas a una empresa y te dicen sin conocimiento de causa o experiencia que vas a ser director general, llámese Televisa, ESPN, llámese Hewlett-Packard, llámese lo que sea, tú vas a decir que no, pero por supuesto que lo vas a aceptar. Aquí lo que me preocupa es que nadie más da la cara a este Ángel. Nadie levanta la mano, no hay vergüenza. Están pisoteando el escudo, el prestigio de Chivas. Y a mí me llama la atención el Ricardo Peláez, que mira que llevo buena relación con él, pero no puede ser. O sea, no puede ser que te prestes un juego de esta magnitud. O sea, ni el presidente deportivo, ni el dueño han dado la cara. Habría que tomar decisiones más drásticas porque el menos culpable de todos es el chavito, ¿eh? El menos culpable. ¿Por qué? A él le dieron las Chivas, yo también lo agarraría. Que funciones o no funciones, es responsabilidad directa del que lo puso, lo aceptó y lo mantuvo tanto tiempo. Sí, es responsable en los resultados, es responsable en el mal trabajo de Guadalajara, es responsable en que Chivas esté en un lugar terrible. Se iban a dar mal, güey. Se iban a dar mal, güey. Pero el tema armonioso y el tema de todos somos cuates no es suficiente y lo sabe perfectamente Virginia y Beto Valdés en un tema de fútbol, en un tema de equipos donde necesitas la calidad, donde necesitas el compromiso y donde necesitas, pues por lo menos, tener credenciales, mejor currículum para poder dirigir a Guadalajara. Bueno, en el primer tiempo, los grandes pecados de Marcelo Leaño podrá rescatar el torneo Chivas. En el segundo tiempo, Rayados se mete entre los cuatro primeros. Ya hay dos calificados a la liguilla. El ex auxiliar de Cruz Azul, remitido al penal por presunta delincuencia organizada. Este tema es lamentable. Ojalá que Joaquín Velásquez pueda demostrar su inocencia, porque si no sería bastante complicado el entender por qué estaba inmiscuido en esos temas. En el agregado, Pumas ya tiene rival para la final de la Conca Champions. Va a ser el Seattle Sounders. ¿Y cómo le fue y cómo le está yendo al Barcelona? El partido está en desarrollo, Beto. Sí. Está perdiendo el Barcelona. 2-0, está perdiendo, 2-0. Es sorpresa, ¿no? Ahora sí pensemos que es una sorpresa y también bajemos el pedestal a todos aquellos que pensaban que con Xavi esto iba a ser una maravilla. Están en un proceso de cambio, están en un proceso de adaptación, de ingeniería. Tienen chavitos de mucha calidad, pero cuando se tienen que demostrar en los partidos de adeveras, es lo que está viviendo. O sea, en los partidos buenos hay que poner la carita, hay que hacer fútbol, hay que ganarlo. Y mira, de lo que va perdiendo 2-0 contra un equipo, llamémoslo sincero ofensivo y grosero, este Ángel Virginia, un equipo medianito de Alemania, ¿eh? Sí, Beto, pero a ver, también tampoco puede ser así con el Barcelona porque creo que el Barcelona lo ha hecho bien esta temporada y si bien hoy está teniendo un mal partido, el partido todavía no se ha acabado, como lo vimos con el Real Madrid y el Chelsea. Pero el Barcelona ha tenido una buena temporada. Los partidos de de veras, güera, hay que ganarlos, ¿eh? Este es de adeveras, este representa a la Europa League. Díselo al Cruz Azul, Beto. El Real Madrid es lo mismo y tienes toda la razón. Pumas le pegó un baile y le pintó la cara a Cruz Azul, esos son los partidos de adeveras, esos son los que hay que ganar. O sea, no vale la pena estar vociferando cosas si no lo demuestras en la cancha. Tienes toda la razón y no estoy enojado por el Cruz Azul, estoy encabronado. Es una vergüenza lo que pasó en el Estadio Azteca con tu gente, con el apoyo, con todo. Pero ahora Barcelona tiene que demostrar que está hecho para grandes cosas como el Real Madrid. Y, por cierto, hablaremos algo de Cruz Azul, aunque ya ayer lo hicimos, Beto, pero sí, me va a encantar escuchar tu comentario de lo que pasó. Y también estoy de acuerdo con Virginia. Ahora, Virginia, que por cierto, qué guapetona se ve usted con esos dentes oscuros y ese viquinazo se ve usted, pero que qué le puedo yo decir. Ahorita sí se va a suscribir todo mundo a OnlyFans. Esa propuesta. Suscríbanse a mí, OnlyFans, por favor. Hombre, se ve usted que igual que el crack que se mantiene en forma. Ya sabe usted, si le hubiera metido, por ejemplo, a que el Barcelona perdía hoy en caliente, lo que se hubiera usted ganado. Si ese resultado se mantiene así. Imagínate, pero ya sabe usted, más adelante le daremos el parlay que tenemos, pero caliente.mx le regala, nadie regala nada en esta liga, nadie, pero caliente sí. Meta usted a caliente.mx, 400 pesitos de regalo para usted. Ya sabe, más acción, más diversión. Y le daremos más adelante el parlay porque hoy arranca ya también una fecha más en el fútbol mexicano. A ver, yo te quiero preguntar a ti, Beto, primero. Sí, hermano. ¿Por qué se fue el año hasta ahorita y no antes? ¿Y cuáles fueron los pecados? Ahí está el borrego Nava, ya también. Caray, ya ni lo reconozco. ¡Borre! Amigos, queridos, ¿cómo estás? ¿Todavía hablas español, güey? Todavía hablas español, los extraño muchísimo, pero bueno, ya. ¿Borre, sabes quién soy? ¿Me reconoces? Sí. Chamba es chamba, mi Borre. Pensé que nos habías olvidado. No, los llevo siempre en mi corazón. He disfrutado mucho estos días de fútbol. Por fin llega la noticia de que el año se va. Yo no sé qué esperaban. Se tardaron una eternidad. Por lo menos cinco partidos se tardaron. Lo que ya era inevitable, le dieron largas y largas y largas. Yo creo, por la amistad que tiene con el presidente del equipo, por el orgullo del entorno chiva de que no tenían la razón de mantenerlo ahí, pero finalmente se dieron las cosas después de este 3-1 del Monterrey. Inevitable la noticia, ¿no? Y yo creo que no lo corren, ¿eh? ¿Tú conoces? Yo creo que no lo corren, ¿eh? No, de la institución no. No. Lo destituyen del puesto. Exacto. Seguramente se quedará con su antiguo trabajo, ¿no? El de antes de ser entrenador por tener esta mancuerna que tiene con Amaury, ¿no? Pero bueno, mínimo ya no va a ser el director técnico de las chivas. A ver, para los tres, arranco con el borrego. Borre, ¿quién se ha encargado de desprestigiar la marca chivas? Porque para mí Guadalajara es más que un equipo, es una marca. Qué buena pregunta. ¿Quién se ha encargado desde hace rato de desprestigiar la marca? Mira, yo creo que no depende de una sola persona. Creo que el desprestigio de la marca se debe a las declaraciones desafortunadas que van desde Amaury, Ricardo Peláez y Leaño. Y algunos jugadores, ¿eh? ¿Para ti, Virginia? Para mí, en realidad, a lo mejor no están de acuerdo conmigo, yo estoy un poco de acuerdo con el borrego. Yo creo que los mismos jugadores, ¿sabes? Creo que muchos jugadores se vuelven locos cuando están en chivas por decir, pues, no hay mexicanos, pocos mexicanos pueden estar en chivas, solamente los mexicanos pueden estar en chivas. Y creo que pasa mucho que cuando un jugador de calidad llega a chivas, cambia su manera de pensar y lo ves en el terreno de juego jugando de una manera en la que no jugaba antes de estar en chivas. Y lo ves cuando salen de chivas y regresan a ser los mismos de antes. Entonces, yo también creo que parte de todo, del administrativo, a lo mejor y lo que quieras, yo creo que mucho es la mentalidad que tienen los jugadores. Para ti, Beto. Yo, mira, y no quiero sonarme fuerte porque alguna vez hemos estado de ese lado y me gustaría regresar, por supuesto. Mira, yo creo que a Mauri Vergara le falta mucha experiencia y le falta mucho colmillo y cada una de las personas que llega a la institución se lo come en vivo y le ofrecen y le ofrecen y le venden humo y le prometen y el pobre muchacho entre que tiene broncas con la empresa de alimentos, de nutrición y todo ese rollo, el equipo, demandas, están peleando diferentes juicios, al chavito le ha faltado asesoría, al chavito le ha faltado alguien que tome con seriedad la institución, al chavito le ha faltado que alguien. Pero no llevó para eso a Peláez y a Bucetín, que estuvo antes, o sea, no llevó a gente de teoría de valor. Mira, por eso te digo, no me gusta ser de repente, no sé si duro o puntilloso en los comentarios, pero acá, acá llegó Ricardo supuestamente a arreglarlo y lo único que ha hecho es desarreglarlo y Ricardo tendría que levantar la mano y hacerse un lado y insisto, lo estimo, pero Ricardo, Ricardo hizo que gastara Chivas, ya no hablamos de Mauri, Chivas gastó 70 millones de dólares en 6 o 7 chavitos que 4 les encantaba la fiesta y no pasó nada. Ricardo llegó a prometer pero acuérdate Beto, Beto, acuérdate Beto que Ricardo Peláez también llegó con muchísimas cosas disciplinarias y puso muchos temas disciplinarios y muchos reglamentos para que los chavos dejaran de estar en fiesta y dejaran de estar en todo, o sea, sí lo intentó, pero si Chivas se quedó sin dinero, sí lo intentó. Yo puedo intentar tirarme de un paracaídas y si no se me va a matar, o sea, no es intentar, es ejecutar, o sea, Ricardo no ha podido con este paquete como director deportivo y todo esto, ¿qué es lo que provoca? Pues que sea una fiesta el equipo, ¿quién está pisoteando el escudo? Toda la institución, todos los que llegan, todos los que participan, a mí me da mucha pena, pena de tristeza porque a veces utilizamos el término pena como de vergüenza, me da mucho dolor ver cómo se están burlando de a Mauri, ¿no? Entonces, es un todo, pero sí yo pienso que la gente que se le ha acercado a Mauri Vergara, lejos de ayudarlo, ha abusado, ha abusado de nobleza y se han aprovechado de situaciones en donde ahí sigue, no mames, o sea, Ricardo tendría que, hermano mío, ¿desde cuándo hemos hablado tú y yo que Ricardo hace un año debería levantar la mano y decir, ¿saben qué güeyes? Yo ya me voy. Pero Ricardo ahorita seguramente volteará y le dirá al Leaño, pues ya ves, yo te quise apoyar, te lo dije. Entonces, ¿para qué está Ricardo? Y le dirá a Mauri que para mí la palabra de Mauri es inocencia porque yo sí pienso que ha querido dedicarle dinero a Chivas y dedicarle importancia de entrada por su padre, porque sabe que su padre le dijo, te encargo esto y te lo encargo mucho. A mí me parece que hay varias situaciones. La primera es la inocencia de a Mauri. Es un hombre inocente en el fútbol. En otras situaciones seguramente no lo será y será muy vivo en los negocios y será un tipo muy capaz en el tema del cine. es inocente, no quiso deshacerse de Guadalajara porque su padre se lo encargó. Ha tratado de rodearse de gente en teoría de capacidad. Donde se equivoca es dejando a Mauri porque él es, a Mauri no, a Leaño, porque ahí él es el máximo responsable. Cuando decidió que se quedara Leaño fue por decisión del dueño del equipo. La otra es Peláez me parece en este momento el más responsable de todos. Porque Peláez no pudo poner control ni con los técnicos que llegaron y tampoco con los jugadores. No pudo. Y para terminar y escuchar lo que diga el Borre, a mí me parece que la globalización alcanzó al fútbol mexicano y en particular a Chivas. Chivas jugando con puros mexicanos y me dirán ¿alguna vez lo consiguió? Hoy ahí está lo de Matías Almeida y en los 50's hoy si no tienes a los mejores mexicanos no puedes competir y si no tienes extranjeros menos. Antes que rubrique el Borrego perdóname te voy a interrumpir. Hoy los mexicanos de mucha calidad ¿sabes por qué no quieren ir a Chivas? Porque se pone una pistola en la cabeza. Cada futbolista que lleva a Chivas se devalúa. Cada futbolista que llega a Chivas desaparece, se lo come. El Piojito Alvarado el pobre Piojito Alvarado fue a Chivas está muerto. Nadie quiere ir a Chivas no es atractivo ir a Chivas. Porque Chivas ya no compite Borre. Ese es el problema. No quiero ir porque prefiero rodearme de Guiñac y refiero rodearme de Carlos González pero a ver chicos estamos hablando de que Chivas lleva así unos ocho años. No es algo no es una novedad y en estos años yo me acuerdo hace cuántos años Chivas estaba peleando casi por el descenso y que todos los americanistas se burlaban del gran Chivas y los memes que le hacían por pelear con el descenso. Entonces no es como algo nuevo yo no le echaría la culpa a Maury yo creo que viene algo desde más atrás que no sabemos. A Maury tomó la decisión de dejar al mando a un técnico que no era para Chivas. ¿No Borre? En eso tienes toda la razón. El tema no es del técnico el tema no es la la lo que está pasando Chivas actualmente. Bien dice Virginia esto viene desde hace ocho años pero para eso llegó Peláez un hombre de fútbol un hombre de empresa administrador de de planteles deportivos tiene que ver mucho con la lógica y perdonen que que sea así de 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 puntilloso pero pero es una realidad y creo que la la solución la tienen en sus narices pero al quererse rebuscar en la parte deportiva y el fútbol y esto perdieron la brújula. no tienen la solución Borre me llaman para administrar una empresa de jugos primero tengo que ver cómo está mi mi tema de productividad de la materia prima que es la fruta con la que hago el jugo si yo tengo una una restante a diferencia de los demás se cortó un poquito ahí el gorro ahí está me tengo que concentrar en esa materia prima y lejos de invertir muchísimo dinero porque además tomamos en cuenta que a Chivas los jugadores mexicanos se los venden más caro por su situación creo que el tema hubiese sido mejor a un largo plazo y todos los millones y millones que se han gastado invertirlos en las fuerzas básicas si yo no encuentro mexicanos talentosos con calidad para mi primer equipo tengo que replantar la situación de la institución respetar la historia y hacer un proyecto a largo plazo a largo plazo invirtiendo en mi cantera en visorías de chavos entre 14 y 16 años meterles el corazón y el espíritu Chiva para que defiendan los colores gastar en psicólogos en preparados físicos en entrenadores hacer más compacta la institución con un solo objetivo y eso creo a mi gusto y con todo respeto y mira que lo quiero es lo que le faltó a Ricardo Peláez claro arrancarle la cartera al dueño y tratar de traer a los mejores en su momento jugadores mexicanos para representar a Chivas pero eso no es Chivas Chivas juega con mexicanos por un objetivo totalmente diferente al que hoy creen que es y que es que sea el único equipo que saque jugadores de sus de sus entrañas y poder exportar a largo plazo jugar con ese espíritu a lo mejor no va a ser campeón ni hoy ni mañana ni en tres temporadas pero es diferente a tirar el dinero porque lo que han hecho es tirar el dinero comprando promesas queriendo resolver en un torneo la debacle que lleva la historia de Chivas y eso creo que es lo más grave y lo que y lo que está faltando a lo que dijo Ángel le están faltando a la institución le están faltando al respeto a lo mejor a Mauri sin conocimiento de causa sin querer con a lo mejor muy buena voluntad pero ha equivocado los tiros y creo que la culpa más grande es al que se supone que sabe que trajeron para que solucionara Pablo Peláez y el perdón el otro este protagonista que es el entrenador pues a ese nomás le dieron armas ahí están sus declaraciones yo voy a llegar a Chivas a cambiar la mente y luego voy a ser campeón en México y luego voy a ser campeón en Europa y luego voy a regresar a ser campeón del mundo con la selección o sea qué pedo mira el menos culpable insisto es el chavito imaginémonos que siguiera vivo el padre ustedes creen que el padre no hubiera traído hubiera conseguido traer o convencido que regresara Chicharito uno de esos por supuesto y allá un mejor técnico a ver hablando de otra cosa a ver se acuerdan los números que le aguantaban a Bucetich a todos los directores técnicos no les aguantaban más de 5 o 6 fechas con malos números y ya los corrían y ya los corrían creo que el error fue haber aguantado a Mauri como director técnico interino y en el cambio de temporada dejarlo creyendo que iba a ser un cambio en Chivas creo que ese fue el mayor error después de que el torneo no viste algo bueno con Leaño y todavía lo dejas para el torneo nuevo y lo que dice Borri es muy cierto entonces si Chivas quiere tener a todos los mexicanos el único equipo que veo que hace la cantera bien es Pumas en realidad y es el que más debuta y el que más los utiliza no veo que Chivas se preocupe por sacar chavitos a mi lo que me preocupó Virginia aparte de lo que mencionas muy bien es Ricardo llegó y prometió que Chivas iba a estar en la parte de arriba entonces le acaba afectando mucho al seguidor porque me estás engañando si borre dile le acabas de dar a la llaga o sea porque prometerno empobrece pero eso es justo si su discurso fuera diferente a lo mejor los reclamos no serían tan ácidos pero él abrió la boca pero qué discurso quería era lo que tenía que decir a ver Virginia lo que tú no puedes lo que tú no puedes Virginia es llegar y decir soy leaño y voy a ser campeón de México y luego con el Madrid y luego con la selección mexicana no 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 evidentemente eso está muy mal pero yo hablo por ejemplo yo hablo de Peláez Peláez llegó evidentemente sabe trabajar se pensó que iba a lograr algo en Chivas yo ni siquiera creo que el Peláez haya estado de acuerdo con la contratación desde el año para el director técnico no digas eso lo único que tienes que decir es venimos a trabajar lo que tienes que hacer es tratar de ser pararte y decir voy a llegar voy a darle una buena revisada a la institución y en base a eso a los jugadores a las herramientas que tenemos vamos a preparar en conjunto una buena estrategia para tratar de llevar a Chivas a lo que se merece y con eso no estás ofendiendo a nadie no estás haciendo falsas promesas y te pones a chambear y quedas como rey cabrón el mejor ejemplo de cómo trabaja un director deportivo o un presidente deportivo es y tú Ángel y Borrego se van a acordar de Panchito Hernández que incluso viajaba conocía a los familiares convivía estaba un mes veía cómo se comunicaban cómo convivían cómo se comportaban oye Ricardo de Necaxa se llevó al Chicote no tengo nada ni contra el Chicote ni contra Angulo ni contra el Central que se me olvide el nombre oye ¿saben por qué estaban en Necaxa los chavitos? porque vivían de noche tú no puedes llevar a Chivas nada contra el futbolista porque también el futbolista puede salir divertirse nomás hay que orientarlo si Ricardo llevó a tres muchachitos que se la pasaban de fiesta Ricardo tuvo error porque le costaban 30 millones y si después llevó a Antuna que también le encantaba la fiesta otro error más de Ricardo estoy hablando lo extracancha porque todo el mundo dice el futbolista tiene que responder dentro sí cabrón pero no puedes llevar a chavitos que no están comprometidos claro a ver Beto pero te voy a te tengo una pregunta para ti Beto ok espera espera quiero preguntarle algo a Beto aquí en caliente sí a ver tú hablas de por ejemplo de Antuna el ejemplo de Antuna muy claro el ejemplo de Antuna pero explícame entonces porque en México hay infinidad de lugares yo creo que hasta más que en Guadalajara para salir al antro para salir de noche entonces porque Antuna sí está dando resultados en Cruz Azul y no los dio en Chivas porque Juan Reynoso porque Juan Reynoso es un excelente policía no porque te voy a decir algo metafórico en Cruz Azul viven sus papás y en Guadalajara vivía solo no y Juan Reynoso los tiene bien cuidados también ese es tu papá sí pero pero yo para la cara no tenía papá claro pero ojo yo creo que ya también ha evolucionado tanto el tema en el deporte que no necesitamos a nanas para que los jugadores se comporten o sea si Antuna es un irresponsable jugando en Chivas que poco profesional fue con Chivas si ahora lo es con Cruz Azul y es profesional muy bien pero sí me parece que no podemos estar justificando la actitud de los futbolistas ahora no se justifica sí tienen que ver Ángel cómo está conformada la institución y el equipo que armen porque es que es real es real si yo como entrenador de Cruz Azul les digo güey aquí hay compromiso estar en un equipo grande cuídense no hagan pendejadas hagamos equipo esto repercute y va a repercutir en su futuro tal 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 y llegas a un equipo grande siendo uno más te ponen las pilas en Chivas no en Chivas 0 a Estrella llegó como grande a ver dile algo y si no hay una autoridad finalmente Ángel tienes toda la razón pero no podemos perder de vista que son chavitos entre 18 y 24 años son unos pinches mocosos aunque sean profesionales sí sí Borre estoy de acuerdo se necesita poner orden y quizá no hay quien quien lo ponga ahí a mí me parece que Peláez intentó ponerlo porque lo conozco si algo y todos lo conocemos si algo intentó yo creo que intentó intentó trataron de llevar a Bucetich a mí lo que no me gusta y quiero escuchar a la gente que nos hace el favor de seguirnos en plenas vacaciones ahí está David a mí lo que no me está gustando ahorita es que no den la cara porque la dieron para prometer hoy que den la cara para disculparse pero es que te voy a decir a lo mejor Peláez no da la cara porque Peláez jamás estuvo de acuerdo con lo de Leano si tú te das cuenta Peláez siempre por eso pero Peláez siempre salía y daba conferencias de prensa y hablaba y hablaba es más hablaba más Peláez que cualquier entrenador que haya tenido chivas y de repente entró Leano y ya no ahora te pregunto yo a ti este Virginia ¿por qué en Cruz Azul Peláez cuando le impusieron Peláez quiere llevar a Mohamed a Cruz Azul cuando viene toda la bronca esta de la directiva ¿por qué cuando la directiva de Cruz Azul le impone a Siboldi Peláez renuncia? ¿por qué aquí en chivas le imponen a Michelle Leano y no renuncia? ¿cuál es la diferencia? o sea ¿por qué no renunció ¿por qué se renunció en Cruz Azul? porque dijeron a mí no me van a saltar y ¿por qué en chivas que se lo están saltando diez veces no ha renunciado? no sé ¿por qué? a lo mejor porque lo hicieron de diferente manera y Leano entra como director técnico interino nada más y de repente de ser interino ya no es interino y se queda ¿no? a mí me ponen un chavito sin menospreciar a Leano como técnico me dicen lo voy a poner yo en ese momento ¿sabes qué? no me pagues el resto del contrato con lo que estoy me voy dinos tú ¿por qué no renunció a chivas? no renunció a chivas por cuidar la chamba cabrón yo creo porque ha de cobrar bastante bien no renunció a chivas porque no tuvo los pantalones sí porque tendría que haberse ido a ver resulta que me trajeron a mí como director deportivo ¿no? y no decido nada me voy como no bueno no me voy hoy tiene que salir a dar la cara y entonces que diga yo no tomé la decisión y me voy porque yo no tomé la decisión pero es mi responsabilidad porque dejé de hacer mi trabajo porque entonces aquí el tema es que dejó de hacer su trabajo ese es mi punto de vista ahora vamos David si tienes algunos comentarios de la gente por favor hola ¿qué tal a todos? sí tenemos algunos comentarios nos dice Juan Pedro Miranda creo que hubiera estado mejor que corrieran a todo el equipo y dejaran al entrenador también nos dice Cibernetics no por Dios no nos dice Cibernetics han destrozado a chivas a Mauri y compañía ya es tiempo de traer a Almeida nombre dice Israel Serralde buenas tardes chavales y a la guapísima Virginia si hubieran esperado una jornada en darle barranco al año porque el sábado van contra mi máquina y somos levantamuertos de acuerdo es buena es buena observación sí y esos son los comentarios que tenemos por los es que yo digo la verdad a ver si para qué faltan tres fechas para que termine el torneo regular si no me equivoco faltan tres fechas o cuatro no es con este fin de semana cuatro ¿no? ok ¿para qué correrlo ahorita? ¿ya qué? ¿qué más va? ¿qué diferencia va a ser? ¿qué diferencia va a haber en realidad? hoy chivas está afuera ¿puede entrar? sí, sí puede entrar al repechaje porque el torneo mexicano es es algo miserable cualquiera puede entrar hoy en día al repechaje ¿no? pero ¿para qué correrlo ahorita? no, si lo tienes que correr Virginia te voy a decir por qué lo tienes que correr porque no, yo lo hubiera corrido desde la fecha uno no, bueno la fecha uno le fue bien yo lo hubiera corrido a la fecha dos ayer lo que se vivió ya en el estadio Jalisco que por cierto apareció el grito homofóbico y la gente como se metió con Leaño tú tienes que suavizar las olas por lo menos y como el torneo te permite que entre en doce chivas no está eliminado lo que es un hecho es que los técnicos todos son hijos de los resultados y pues en 23 juegos oficiales solo pudo conseguir la victoria en la seis perdió ocho y empató nueve dejándolo con un porcentaje de efectividad treinta y nueve punto noventa y uno o sea los resultados son muy malos tuvo veintidós partidos dirigidos cinco triunfos ocho empates nueve derrotas y de los últimos nueve partidos ganó solamente uno lo tienes que quitar ahorita porque a lo mejor chivas no sabemos suma siete puntos que no lo creo y se mete el problema es que viene un interno que lo tenías que quitar entiendo perfecto que lo tenías que quitar pero ahorita pues ya para qué y lo de fuera de año en el estadio la gente no quiere al año desde hace cuantas desde hace cuantos partidos está sonando fuera de año y el grito en el estadio desde hace como cuatro creo cuatro fechas a quién podrían a quién podrías borre ¿sabe quién se va a quedar o no? sí cadena 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 se queda al frente del equipo por lo pronto que es hombre de la institución se quedará a dirigir será un tema similar al de Ortiz desde que dice avisamos que es interino le año avisamos que es interino y ni siquiera sale a anunciar y lo hacen por medio de comunicado de prensa que el interino se fue y que el interino se fue por los resultados pues ahí me parece responsabilidad yo también estoy con el borrego el técnico es lo técnico es lo de menos si ahorita pensamos que va a venir Guardiola pues dudo que este Chivas mejor tendrá mejor trato de pelota circulación quizá pueda hacer más goles pero Guadalajara debe de poner atención en que necesita hacer un esfuerzo por traer al chícharo hacer un esfuerzo por traer a Vela y si no pueden entonces tienen que buscar lo que dijo el borrego hace rato crear futbolistas ¿con qué dinero? pues entonces que lo busquen Virginia que lo busquen derechos de transmisión pero acuérdate las últimas las últimas contrataciones es que Chivas ha hecho muchas pendejadas perdón pero lo de Chivas TV lo de eso las últimas contrataciones casi que las contrataron como si fueran electas a Faguitos que a veces sin intereses y todo eso Virginia tú lo sabes perfectamente el equipo que más vende por derechos de transmisión por encima de las elecciones Chivas Guadalajara trabaja con puros mexicanos en lugar de estar comprándolos como bien lo dijo el borrego tendría que tener algunos y vender a otros pero ni siquiera los tiene ¿qué va a vender? ¿de qué se va a fortalecer la cartera de Guadalajara? de nada a mí llega Chivas ahorita y quiere negociar los próximos 5 años de derechos de transmisión y yo soy Televisa y le digo güey yo te pagaba 10 pesos hoy te voy a pagar 6 porque aunque seas Chivas y la gente te ve ya aburres ya la gente no te ve igual ya la gente se cansó ya junta más gente un atropellado claro ya junta más gente un atropellado ahora les quiero preguntar ahí les va el calendario de lo que le resta a Guadalajara Cruz Azul Chivas víctima Chivas en el estadio Azteca Chivas Cholos Chivas Pumas y Necaxa Chivas ¿qué tanta posibilidad tiene de cosechar? vamos a ponerle 9 puntos ¿alguien piensa que puede obtener 9 puntos o de plano no hay chance? yo no creo dos empates dos empates como está yo creo que le puede ganar a Cholos ¿no? que lo veremos mañana contra América y vamos a ver Pumas que está jugando muy bien cómo se comporta es que sabes que hay otro tema aparte que me parece que es muy importante lo toquemos no pesa como local Guadalajara desde que se salió del Jalisco Chivas no pesa oye te voy a decir algo todos los equipos que llegan al Omnilife a jugar se sienten mucho más cómodos que el propio Chivas ninguno de los cuatro está a modo Cruz Azul no está a modo Cholos no está a modo porque Cholos si quiere salirse de la zona de multa Necaxa igual yo estoy con el Borregos y hace dos puntos le fue bastante bien yo también creo lo mismo ahí les va una pregunta Chivas es el peor equipo que juega en el fútbol mexicano no primero habría que definir que es jugar bien o mal el fútbol que no sabes a qué juega que no tiene un estilo definido que no es un equipo que marque bien que no es un equipo que ofenda bien que haga goles porque puede haber equipos que generan muy poco hacia adelante pero hacen dos goles entonces son efectivos jugaron bien otros que como Pumas dice caray yo voy a salir saco el resultado y a lo mejor luego guardo el cero no se defendió lo aclaro en el estadio Azteca o Cruz Azul pero por ejemplo Pachuca tiene un estilo Tigres tiene un estilo América lo había perdido pero ahorita América lleva cuatro partidos sin recibir gol o sea a qué voy qué buena pregunta Chivas no juega nada qué buena pregunta Chivas no juega nada mira trato de hacer un análisis rápido no en la misma premisa yo pondría al Mazatlán que no juega nada y que le ha costado trabajo darle una identidad al Tuca y que cada partido dan bandazos en algunos defienden bien en otros no defienden pero tampoco atacan y luego de repente tienen destellos de buen fútbol y luego se cansan o sea yo he visto al Mazatlán flaquear a Juárez digo perdón a Juárez Juárez es el peor Juárez es el peor a Juárez flaquear en diferentes este momentos y en diferentes este casillas no o sea la preparación física está dando mucho que decir porque a Legua se ve que para el minuto 70 ya los jugadores están sacando el bofe y en algunos partidos dependen más o menos pero no tienen ataque yo creo que después de Juárez yo pondría Chivas en base a falta de identidad falta de estrategia de juego falta de personalidad ahí estarían esos dos y sabes que borré todo es estructural pero no puedes comparar a Juárez con Chivas vas buscando acomodar algunos equipos vas buscando en donde hay opciones de trabajar mira lo de Juárez Juárez es el último en la 18 en la 20 en la femenil en el primer equipo va a pagar multa habría que ver cómo está Chivas por ejemplo en las divisiones inferiores y a ver si tiene algún futbolista que pueda poner en primera división o que puedas ofrecer o negociar pero sí lo que pregunta Ángel es para analizarlo y ahorita trato de hacer un análisis rápido y sí o sea Chivas ni pies ni cabeza Chivas ni pies ni cabeza en la cancha ahora para hablar de Monterrey ya se metió en la cuarta posición les pregunto cómo es posible que con Javier Aguirre no caminara y que Javier Aguirre llega al Mallorca y le gana el Atlético de Madrid y que Bucetich que no pintaba con Guadalajara o pintaba regular enderece el camino ¿por qué es así el fútbol? porque el bus es un genio tienes un restaurante italiano y traes a un chef que es experto en comida japonesa y entonces pues sí tiene un chingo de estrellas Michelin cocina de poca madre pero no le sabe a la comida italiana entonces te traes a un técnico a un chef que estuvo siete años en este salvando pizzerías a ese restaurante italiano y al chef japonés lo regresas a un restaurante japonés pues se van a acomodar las cosas Bucetich lo que llegó a hacer a Monterrey son dos cosas muy importantes y te lo puede decir cualquiera llegó uno a poner orden en el vestidor y dos a ser competitivos en la alineación titular a todos los jugadores el bus es un genio de acuerdo vamos a escuchar si les parece bien vamos dale dale escuchemos va a haber un audio ¿no? vamos a escuchar al buce Beto y seguimos platicando vamos a ver que dijo el buce lo tenemos vamos al buce calidad de los jugadores es un factor fundamental a ver si podemos tener a Bucetich si no seguimos platicando muy buenos complementos hemos tenido problemas en la cuestión de jugadores que han tenido mucho trabajo y han tenido algunas lesiones y bueno ahora estamos tratando de dosificar un poquito a este mismo grupo bueno pues es parte de lo que dice Víctor Manuel Bucetich Borre yo te quiero preguntar a ti para cambiar un poco el tema y luego quiero que Beto Valdés me diga qué le pasó a Cruz Azul estás enterado algo de América yo he escuchado una entrevista de Ortiz que me parece que ha sido un tipo muy responsable muy serio a mí lo que me ha gustado es que sincero símbolo de la América ha entendido lo que es la América no lamentablemente falleció su madre hace algunas semanas tomó la decisión de quedarse de dirigir como que dijo esta es mi oportunidad entiendo dónde estoy parado y me parece que ha mejorado la América pero qué tan real es esta mejora porque hablábamos de Juárez y fue al último equipo que le ganó América viene lo bueno para América qué sabes de América están más tranquilas ahí las aguas en Televisa están muy tranquilas no sé si en Televisa porque ya no tiene nada que ver la América con Televisa pero sí en el en el lido con dos cosas dos cosas bien importantes que para nosotros podrían ser lógicas pero no pasaban este con el técnico anterior uno Ortiz desde que entró como interino está escuchando a los jugadores tiene una comunicación estrecha estrecha con los cada uno de ellos se echa charlas de por lo menos 10 o 15 minutos con cada uno por separado después de cada entrenamiento y dos está como esponja absorbiendo lo que significa el americanismo con su auxiliar que se llama Raúl Rodrigo Lara sé que desayunan comen y cenan fútbol de la América todos los días le han puesto videos desde el Pata Bendita Carlos Reynoso Celada Zague este Villic en fin Brailovsky ha absorbido todo lo que es el americanismo y creo que hoy en día el club está tranquilo está contento hay una vibra diferente hay respeto pero hay un pensamiento en el día a día desde los auxiliares desde los que bolean los zapatos de fútbol la gente de comunicación la gente de relaciones públicas las secretarias los del vapor o sea otra vez está regresando esa esa forma de trabajar relajada y no de miedo porque ahí viene este cabrón y entonces no le hables y pídele permiso a ver si puedes entrar esas cosas están regresando y los jugadores tienen una plena confianza y comunicación con Ortiz yo no dudo Ángel oí esto yo no dudo creo que Ángel se fue nos abandonó Ángel bueno yo no dudo que este cabrón se quede el año la temporada que viene yo sí lo dudo yo mira han trabajado bien ha entendido me gusta lo que dices y porque además lo dices de buena mano borre porque estás enterado qué bueno que escucha el futbolista qué bueno que se acerca porque además no es tan grande este Fernando Ortiz entonces está en el hilo y tú cuando estás en el hilo es como Miguel Herrero o sea todo el mundo dice che piojo qué es lo mejor que hace se come al vestidor vivo llegó a Tigres ya armado Tigres porque el Tuca y tenía miedo y que no se llevaba con Abuel resulta que se llevan como si fueran compadres y lo de Ortiz y lo de Ortiz a mí me ha gustado me ha gustado mucho lo de Raúl Rodrigo Lara porque yo no sé si se le da valor a Raúlito desde biberones mi borre lleva Raúl Rodrigo Lara en América sin salir pero qué bueno qué bueno porque estando bien América está bien la liga siendo competitivo América se pone buena la liga mira qué triste lo de Chivas Chivas si anda bien o mal nos vale gorro a todos pero América siempre será América y esa oportunidad que está viviendo Fernando Ortiz no la tiene que soltar yo dudo que se quede ojalá si estos güeyes si estos güeyes siguen embalados ojalá porque llevan cuatro partidos sin recibir gol se meten a la reclasificación y por ahí llegan las semifinales sí salva todo yo creo que no se va a quedar borre yo lo dudo yo creo que no se va a quedar y yo soy de los que apuesta a las oportunidades me encantaría que se quedara Fernando Ortiz me encantaría que América llegara a las semifinales pero creo que no va a pasar ni una ni otra entonces si en honesto me parece que no se va la actuación nos pregunta Alejandro Martínez que me estoy cortando mucho Borrego a ver yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta para Beto antes de irnos con las redes sociales David a ver Beto tú que fuiste futbolista y que viviste lo que es estar en el vestidor lo que es todo eso me pregunta es tú ahora ves el América de Solari y ahora el América de Fernández y se ha visto un cambio la verdad es que si los jugadores quieras o no se ven diferente ¿tú crees entonces que le tendieron la cama a Solari el término tender la cama lo entiendo pero no lo no lo acepto yo creo que el futbolista se cansa este Virginia el futbolista se fastidia se cansa y ya no empiezas a creer tu técnico y ya lo ya lo empiezas a hacer a un lado ya lo que te diga el técnico ya lo que te quiera corregir en la cancha ya ni lo pelas ya está desgastada la relación y bye si eso es tenderle la cama yo creo que sí que es importante hoy en América que hay camaradería que hay buena comunicación y hay algo que tampoco mencionamos porque siempre decimos es que hay un buen vestidor sí pero para ver un buen vestidor también tiene que haber un técnico capaz entonces quiere decir que este chavo Fernando Ortiz es capaz también en la cancha tiene una idea de juego los hace competir le saca magnifica sus virtudes y trata de esconder sus deficiencias entonces va de la mano ha hecho un buen vestidor sí fuera de la cancha pero también tiene un buen vestidor dentro de ella y por eso vemos una América que festejan se abrazan conviven tienen buenos resultados y yo creo que América va a dar lata en la liguilla o sea América diría mi madre pinche América es América y siempre que está de verdad así lo dice mi mamá pinche América otra vez nos ganó América es América América no lo puede estar perdiendo nunca entonces dale Angelito comentar para que no se nos vaya a pasar lo del parley y vale la pena también que David nos comente aquí verificando que tuvo un problema ahí con internet que me sacó gol otra vez el partido del Barcelona David van 3-1 ¿no? en el global sí van 3-1 y le anularon un gol al Barcelona ¿qué minuto David? ¿qué minuto vas? 90 90 se va a quedar fuera el Barcelona y acaba de entrar un gol del Barcelona o que tiene que hacer otro más van 3-2 entonces 4-2 en el global ah 4 ah sí 1-1 en la ida y ahorita van en el partido 3-2 3-1 3-1 3-1 ¿no David? así es 3-1 nos pregunta Alejandro Martínez ¿cómo está eso de que la América ya no es de Televisa? por favor explíquenos señor Nava ¿pero qué les voy a explicar? no es que no sea de América antes los gastos salían directamente de Televisa ahora el club se ha hecho autosuficiente ¿sigue siendo parte de? no ya no es parte de en la América ya no tiene nada que ver con el grupo Televisa el dueño sí sigue siendo el dueño es el dueño wey el dueño de América es que vive la Azcárraga ¿pero ya no es dueño de Televisa? el grupo Televisa ahora tiene otros socios donde no está el América por eso se ha hecho es parte del grupo pero ahora es autosuficiente su centro de costos no es parte del grupo es como si tú eres socio de Ángel y de Virginia en una lechería pero tienes una panadería aparte la panadería no pertenece a la sociedad que tienes con Ángel y con Virginia ok ahora sí es el América quiero pan comparte el pan oigan hacemos el parley ¿les parece bien? venga oye faltan nueve minutos de juego le faltan necesita dos goles el Barcelona para la larga ¿no? para irse a tiempos extras ¿no? es correcto no hay gol de visitante no hay gol de visitante bueno a ver ya sabe a través de caliente.mx usted en cualquier dispositivo se puede meter es muy sencillo le van a regalar cuatrocientos pesitos y usted va a hacer su parley este es el de nosotros a ver si les parece bien hoy arranca la jornada Atlas recibe a Mazatlán nos quedamos me imagino todos con el Atlas ¿están de acuerdo? correcto sí obvio favoritos vamos a meterle al Atlas el segundo pick es en la liga de expansión Atlante derrota a Mineros y los potros ¿no? empate ya tenemos al Atlante aquí para que usted se gane una lana ¿les parece bien? yo voy a Atlante yo voy a empate ¿eh? tú no te hagas Beto estamos armando el parley para ganar dinero pues es que yo voy contigo yo voy contigo Ángel Mineros es en los primeros lugares ¿eh? vamos con el Atlante yo voy contigo Ángel luego tercer pick mañana en España el Betis de Guardado y Lainez sacan el empate en su visita a la Real Sociedad está difícil el partido puede ser cerrado puede estar 0-0 sí empate 0-0 un empate sí puede ser con pocos goles estoy con Virginia ¿verdad? Borré Beto nos quedamos con el empate el cuarto pick el Genoa de Johan Vásquez va a perder en Milán va a jugar contra el Milán yo creo que lo va a perder de acuerdo de acuerdo bueno si usted nos hace caso y se va con este no me gustaría pero estoy de acuerdo yo también no me gustaría pero si usted se va con este parley y apuesta 400 pesitos se puede ganar 5,247 pesos en caliente.mx ya lo sabe más acción más diversión oigan este es un buen dato antes de que vayamos con lo del Cruzul me vale la pena mencionarlo hoy es el día del portero no de edificio es el día del portero en el fútbol ok vamos a ver si estamos todos de acuerdo en los gustos a ver yo voy a decir me parece y no lo vi pero lo he visto en videos pero podría pensar que la araña alegra Yashin el ruso es el mejor portero de la historia póngalo donde quieran hagamos un top 5 dame tú uno Virginia me sorprende que no digas a tu Memo Ochoa wow no 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 estamos hablando de nivel mundial no Jorge no yo creo que si tenemos que meter un mexicano creo que Jorge Campos se metería como mexicano tenemos que meter un mexicano en el top 5 no de los porteros mexicanos vamos a ponerlo junto con Ochoa como los meros meros pero internacionales ahí les va otro Iker Casillas si Iker Casillas Buffon 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 debe estar Dino Soft debe estar Gianmarie Paff era un arquerazo también puede estar Gianmarie Paff es que está muy difícil wey de los de ahorita Courtois les gusta el del Atlético de Madrid Oblak y Courtois Oblak Oblak bueno Ter Stegen es buen arquero wey Ter Stegen ahora son mejores los porteros de ahora o los de antes creo que el fútbol ha cambiado ahora es diferente el fútbol siento que el fútbol ahora es mucho más rápido como más no sé mira ahí hay un comentario que también y tú fuiste portero por el balón es que el balón es más complicado Beto ahora se mueve más es más difícil atajar ahora puede ser pero antes eran pesadísimos puta llovía decías madres ahora entra otro tema que hay gente que les gusta los porteros que juegan bien con los pies no mames el portero tiene que ser bueno con las manos claro está que buena pregunta tiraste fíjate pero a ver Beto una pregunta entonces los porteros si saben dominar el valor o no no importa no si deben de saber porque finalmente es fútbol no se juega con los pies pero el portero es un especialista el portero trabaja aparte el portero tiene que comer en una mesa aparte de los demás entonces para mí es mejor un portero que ataje bien y que le cueste trabajo con los pies y que reviente todo no pero hablar de la historia es muy difícil ya mencionamos a 10 que deben estar seguros el portero de Alemania del Mundial del 86 Schumacher Schumacher era espectacular el portero de Dinamarca también Schumacher Schumacher también es un arquerazo también era un arquerazo los italianos yo creo que los italianos los ahora como se llama el portero se me fue el nombre el brasileño el portero de Liverpool ya ves Ángel Arturo Vázquez dice debe estar Jorge Campos no sean malinchistas FIFA tiene a Jorge Campos considerado como un grande pero en el top 5 pero en el top 5 no en el top 5 no creo oigan ya tiene rival Pumas va a ser el Seattle Saunders se va a jugar primero en la cancha de Pumas y después en Seattle parte como favorito Seattle o Pumas Beto madres yo creo que Pumas mira sabes que aunque parezca una tontería pero sabes que que le va a beneficiar a Pumas el clima de Seattle cuando jueguen allá porque ya no hay frío ok te voy a dar las fechas mira la final de ida la juega Pumas como local en Ciudad Universitaria el día 27 de abril a las 9 y media de la noche la vuelta será a las 9 de la noche tiempo del centro de México en Seattle el día miércoles 4 de mayo pues yo les voy a decir que para mí aplaudiendo lo que ha hecho Pumas es favorito Seattle yo también estaría ahí un pasito porque cierra en casa porque juega bien al fútbol yo también pienso que hoy Seattle es favorito por nada yo creo que llega a Pumas y creo que sí podría ser más favorito además creo que a Pumas se le podría complicar los dos torneos al mismo tiempo ese es un buen punto Virginia muy bien analizado por las fechas ya van a ir con todo y van a ganar ojalá ojalá porque México ha tenido representación siempre iba a decir constante pero no siempre oye Borre ahí en tu departamento de Acapulco ¿qué colchones usas? si tú quieres pasar una noche inolvidable después de una noche de juerga pues no olvides comprar también en Acapulco tu colchón Love and Drum descansa como nunca antes 10 años de garantía 30 días de prueba si tú eres capaz de brincar el catre 30 días consecutivos pide ahora tu Love and Drum el mejor colchón para disfrutar el sueño placentero muy bien Borre oye ya terminó el partido tú lo estás monitoreando ahí a las 4 Mariano ¿cómo va? hoy dice Mariano hoy está ¿cómo va? está nervioso Mariano 3-2 3-2 no ha terminado pregúntale a Marianito 4-3 del global y falta se acabó se acabó está afuera el Barcelona de la Europa adiós al Barcelona ojo eh si el Barcelona es eliminado como fue de la Champions en fase de grupos y no es capaz de ganar la Europa League hoy el Barcelona vuelve a fracasar con todo y y que Xavi y que ya regresaron y tanto sin perder y se recuperó hoy el Barcelona se queda seguramente ¿qué pasó Mariano que buen sombrero el resumen en vivo del partido de Barcelona dame el resumen Mariano si eres tan amable eh el Barça empezó a jugar bien hasta los últimos minutos muy mal muy mal terrible muy mal muy mal es un fracaso que el Barcelona se haya quedado fuera te mandamos un gran abrazo querido Mariano y ya están las fechas y ya están los que jugarán las semifinales Beto de la Champions el Madrid el Madrid se va a enfrentar al City y el Villarreal a Liverpool nos queda claro que son favoritos los ingleses a todos o hay alguien que no esté de acuerdo yo el Madrid está es favorito por encima del City si es favorito para ti sobre el City para ti Borrego el City o el Madrid para mí creo que los ingleses están una rayita arriba de los españoles para mí también para ti Virginia o sea el submarino amarillo se la encontró y creo que hasta ahí llegó si yo creo que si el Real Madrid sale a jugar contra el Chelsea el favorito es el City pero por mucho porque el Real Madrid lo hizo bien hasta los últimos minutos pero no demostró nada en la cancha en realidad creo que 80 minutos del juego entonces yo creo que el City bueno antes de despedirnos Borre estás en Acapulco ¿verdad? que tanta gente hay cuéntanos ¿cómo están las playas? pues mira la verdad es que está tranquilo ahorita yo creo que a partir de hoy empieza a llenarse hasta lunes o martes de la próxima semana recuerde que las vacaciones oficiales empiezan el día de hoy entonces se va a llenar un poco pero la verdad es que yo no me doy mucho cuenta porque aquí estoy no salgo mucho ¿no bajas a la alberca ni a la playa o qué? alberca playita a comer a algún lado caminando disfrutar de la puesta del sol lo que sí te puedo decir es que el clima está espectacular no hace tanto calor pero si hay sol todo el día bastante sabrosón Virginia tú estás allá en Tampico ¿cuántos grados ahorita? y te vemos atrás tienes la alberca estás contenta me vine a la alberquita estoy a 37 grados hace un calor horrible pero hay muchísima gente la verdad es que no he podido ir a la playa en realidad porque hay está llenísima está llenísima es imposible ir a la playa en Semana Santa aquí en Tampico y en Ciudad Madero así que la opción es venir a una alberca privada o algo así porque no se puede ir a la playa y ahí en Tampico se come delicioso ¿no? sí tráete unas cortillas de queso ¿no mija? bueno te llevo de hecho ya ya tengo en el congelador ya llevo en el congelador de mi mamá puse cuatro paquetes para ayudarme pero prometo poner más porque no les voy a dar de las mías eso tráenos unas Virginia sé buena tú crea que estás ahí en Querétaro tranquilo no güey traigo un desmadre con las visas de mis hijos y mi esposa y ayer estuve horas igual y ahorita estamos en Valle de Bravo con unos compadres estamos en Valle unos días tranquilos ya regresamos el fin a trabajar me encanta que Fernando Martínez se dio cuenta y dice que Virginia allá anda Juan entre los árboles ya te cacharon Juan Pablo ya sal ahí está Juan Pablo ¿tú andas en Cuernavaca? estamos tranquilitos aquí en Cuernavaca que también hace muchísimo calor y la alberca está como si fuera Tepetongo pero bien claro es el Tepetongo hay de todo no puede uno agarrar ni un camastro ahora sí está full está lleno por todos lados bueno pues ya nos tenemos que ir Borre gracias por enlazarte Virginia gracias crack gracias gracias abrazo para todos que está también en el tema de los comentarios y de la producción también de Armando que es nuestro productor Juan Pablo que siempre es muy responsable y que hoy está volando extapa para ponerse hasta las manitas como usted sabe por eso no está con nosotros pero nosotros estaremos mañana también con usted gracias porque en vacaciones se conecta pásenla muy bien un beso grande y cuídense todos esto fue dos tiempos al aire hasta mañana esto es dos tiempos al aire una manera entretenida de hablar de deportes con Ángel García Torraño Juan Carlos Elborrego Nava Virginia Ramírez Juan Pablo Fernández y Beto Valdés noticias análisis humor y polémica solo por aire libre 105.3 FM y live streaming por Conex AMX Oficial sal de tu rutina respira aire libre con dos tiempos al aire de los tiempos al aire libre dos tiempos al aire libre Gracias por ver el video